Con el objetivo de fortalecer la relación y todos los programas sociales, firmaron el convenio de colaboración la directora general del DIF en México, Laura Barrera, y la directora general del DIF Michoacán, Rocío Bea Monte Romero. Mientras que los testigos de honor fueron el gobernador Silvano Aureoles Conejo y la presidenta del DIF Nacional, Angélica Rivera. Pues se atienden de manera permanente poco más de 300 personas. Hemos hecho un esfuerzo conjunto para mejorar las instalaciones, poner a funcionar los equipos, que había varios ya muy deteriorados, todo buscando ofrecerles un servicio de calidad a los pacientes. Cuando uno ha sufrido algún percance y tiene que andarse moviendo con muletas o en silla de ruedas, valora la dimensión y las implicaciones que tiene tener alguna discapacidad y poder recibir el trato, el apoyo. Con la visita de la presidenta del sistema DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña, el mandatario estatal señaló que para la población con discapacidad es esencial contar con acceso a servicios de salud con los debidos cuidados y el seguimiento que requieren de acuerdo al tipo de discapacidad que presentan. Que convencidos estamos, de manera particular yo lo estoy, que sumando esfuerzos, voluntades, se le puede hacer frente a los retos que son muchos. Sin duda el reto es muy grande, pero también es muy grande nuestra voluntad y nuestra capacidad de hacer cosas juntas y juntos en beneficio de la gente más necesitada. Por su parte, Angélica Rivera de Peña informó sobre los centros de rehabilitación que hay en el país. Son más de 100 centros de rehabilitación integral y más de 1.400 unidades básicas de rehabilitación. Somos la institución más grande de asistencia social en México para todas las personas con discapacidad y nos debemos de sentir muy orgullosos de eso. Brindamos millones de consultas y terapias de rehabilitación a toda la gente que lo necesita y eso significa millones, millones de vidas que estamos mejorando, que estamos ayudando y la verdad es que sí hay que decirlo con mucho orgullo. Desde el DIF nos sumamos al compromiso de mi esposo, el presidente de la república, de trabajar muy, muy fuerte para lograr el México incluyente que todos queremos. Cabe mencionar que en el evento se contó también con la presencia de la directora del DIF municipal, Paola Delgadillo de Martínez. Con imágenes de Noé Plancarte, Milena Suastegui, Grupo Mármoro Informa.